Bueno amigos, hoy les vengo trayendo el curso de SAP 2000. El link de todo esto va a estar en la descripción de mi video. Mira lo que contiene. Tiene los laboratorios número 1, 2, 3. Laboratorios de análisis sísmico, estático y diseño estructural de edificio aportificado. Hay laboratorio N5, análisis sísmico, dinámico, edificio aportificado. Laboratorio N6, análisis sísmico, dinámico de un edificio con muros y estructurales. Bueno, yo le he bajado todo, pero voy a mostrar el primero nomás. Primer laboratorio. Miren, acá está el primer laboratorio. Vamos a ver el PDF. Miren. Y en el Villarreal, Castrés. Miren. Bueno, y ahora vamos a ver. Un video allá. Bueno, está bien explicadito esta vez un diplomado. Bueno amigos, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal y puntoen. Maravilloso. Muchas gracias. Vamos.